La mente es más como una acción, es como donde tiene razón de ser todo lo que haces, más no un lugar. Si hablamos del cerebro, entonces estamos hablando de aquella estructura física, anatómica, fisiológica, donde se aloja la mente. Y la mente la relacionamos más, o lo que hemos leído, investigado, con aquellas funciones y con aquellas tareas y habilidades que tienes tú como ser humano, como pensar, como comunicarte, como hablar, como soñar. Ese tipo de habilidades entonces las unimos en un conjunto que llamamos mente. Que si tú, por ejemplo, todo el tiempo estás viendo los colores porque son llamativos para ti, y ahí estás estimulando tu cerebro y ahí estás poniendo a funcionar tu mente. Si me estás escuchando en este momento, todo tu cerebro está funcionando para percibir las ondas sonoras que te estoy enviando. Es decir, cualquier cantidad de estímulos que lleguen por nuestros sentidos, el palpitar de nuestro corazón, la respiración inconsciente que tenemos, tienen que ver con la mente. La sala que abrimos, de hecho, se llama mente, el mundo adentro. El 80% de la sala tiene un contenido más de habilidades de nuestro sistema nervioso y de nuestra mente. Es un lugar donde te pones a prueba constantemente en tus habilidades mentales. Una persona que desde pequeña esté, por ejemplo, estimulada con el deporte, un deportista, entonces va a tener ya en su cabeza y en su cerebro todo un camino recorrido, toda una serie de neuronas pensando siempre en el deporte, entonces va a seguir estimulando su cuerpo y su cerebro con el deporte. Nosotros tenemos en nuestro cerebro una habilidad muy especial que se llama plasticidad neuronal. Y es que nuestro cerebro siempre está dispuesto a que lo llenemos de más tareas, a que le demos más estímulo, a que sea nuestra biblioteca donde podamos ir metiéndole libritos de conocimiento y de habilidades para nosotros. De las cosas que más me permite la mente es conocer, es decir, es conocer a través de mis manos otras texturas, es de poder ver otras cosas que no conocía antes y de memorizarlas en mi cabeza. O sea, yo poder decir esto me gustó, esto es bonito, este lugar es maravilloso y lo puedo recordar. Para mí esa es una de las cosas más mágicas que tiene nuestra mente. Gracias por ver el video.